¿Por qué no volver donde te lastimaron? Nunca es bueno regresar al lugar donde te hirieron. No es sabio volver con quien quebró tu corazón, ni confiar de nuevo en alguien que te dio múltiples razones para desconfiar. No es prudente permitirles volver a tu vida con la esperanza de que cambiarán, ni entregar tu corazón una vez más a quien te trató como si fueras insignificante. No es sensato creer las palabras de alguien que te mintió repetidamente, ni aceptar sus promesas sin respaldo en acciones concretas. Permitirles nuevamente el privilegio de salirse con la suya, de retornar a tu vida mientras mantienen su falta de sinceridad, y de aprovechar tu noble corazón una vez más, es una decisión que solo te llevará a más decepciones. Apoyarte en ellos en tiempos difíciles solo invita a más desilusiones, pues sabes que tienden a fallarte cuando más los necesitas, y que suelen causarte más dolor del que ya llevas. Reflexiones jarecos Pedirles ayuda solo te brindará alivio temporal, pues en cuanto te sientas mejor, volverán a sus antiguas costumbres. Siempre se pondrán primero, por lo que bloquear a otros de tu vida por causa de personas tóxicas es un error. Puede haber quienes te amen como realmente deseas ser amado, quienes estén dispuestos a darte lo que buscas sinceramente, esperando una verdadera oportunidad de ganar tu corazón. Romper el corazón de alguien por quien ya te hirió es una elección dolorosa. Busca a alguien capaz de sanar tus heridas, y no creas que quien te lastimó pueda también repararte. A veces, el daño es tan profundo que no se puede olvidar. Aunque intentes ser comprensivo, algunas cosas son imperdonables y no puedes reparar tu corazón por completo, aprendes a vivir con eso. Volver con quien te rompió el corazón no es una buena idea. La mayoría de las veces, repetirán la misma historia. Dirán lo que quieres oír, pero actuarán de manera opuesta. Recuerda siempre que mereces amor auténtico, sin mentiras ni desilusiones. Nunca permitas que alguien que te lastimó tanto vuelva a tener ese poder sobre ti. Al concluir esta reflexión, espero que encuentres la fuerza para reconocer tu propio valor y dignidad. Mereces un amor auténtico y respetuoso, uno que sane tus heridas en lugar de causar más dolor. No te conformes con menos de lo que mereces. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, Reflexiones Jarecos. Aquí encontrarás contenido que te inspire a valorarte a ti mismo y a buscar relaciones genuinas y satisfactorias.